¡Hola, hola! Bienvenidos a MasterCook. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, en esta oportunidad vamos a traer un plato clásico, clásico peruano, un plato con historia. Vamos a trabajar con causa, pero vamos a hacer tres tipos de causas con tres rellenos distintos. Vamos a hacer el clásico de pollo, vamos a hacer una causa acevichada y vamos a hacer la tercera causa con atún. Atún o bonito en conserva, ¿de acuerdo? Ya saben lo que hacemos en MasterCook. Cocina al desnudo con sus pesos y medidas y también ya saben cuál es nuestro secreto. Aquí no tenemos secreto, mi gente. Comenzamos. Bueno, aquí tenemos una olla. Vamos a coser nuestras papas al vapor. Tema más que importante, le damos candela, que vaya calentando. Bien, ponemos aquí la rejía para el vapor y ojo al dato, vamos a coser nuestras papas al vapor. En este caso son papas, aquí lo llamamos canchan, pero son papas mejoradas. Las papas que encuentran en los mercados de toda la vida. Y lo vamos a coser al vapor. Ya tenemos un vídeo donde hacemos causa con papas nativas. Y repito, estos son con papas canchan, papas clásicas. De momento, lo que me interesa para hacer mi masa de causa, mi mezcla, es la cantidad de papa que vamos a tener ya prensada. No la papa que estoy cosiendo, ¿de acuerdo? Continuamos. Bueno, mientras mi papa se va cosiendo, nosotros vamos a preparar nuestra pasta de ají amarillo. Ají amarillo. Hay quien lo llama también ají lima. También lo llaman ají escabeche. Tiene un montón de nombres. Entonces, quitamos la avena y semillas. Y en este caso podemos hacer en grandes cantidades y tenerlo congelado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este ají me vale para muchos aderezos. Es muy usada en la cocina peruana. Ya tenemos buena cantidad. Lo lavamos y lo llevamos a coser. Aquí tenemos nuestro ají. Con agua fría le damos candela. Bueno, aquí tenemos un litro de agua. Le añadimos 10 gramos de sal y lo llevamos a coser, ¿de acuerdo? De acuerdo, importante que rompa hervir. Vamos a hacer un caldo corto. Y en este caldo corto vamos a coser nuestras pechugas de pollo para nuestra causa de pollo. Ojo al dato. Le damos candela. Repito, partiendo de frío. Bueno, aquí tenemos nuestra pechuga de pollo. Lo vamos a abrir para que cosa lo más rápido posible. A ver, pequeños temas importantes. ¿De acuerdo? De acuerdo, nuestras papas ya están cocidas al vapor y lo ponemos aquí en un plato que se vayan enfriando. A ver, importante comprobar que están bien cocidas, ¿de acuerdo? Obviamente comprar papas medianas. No compren papas muy grandes. Ya saben, al vapor siempre va a tardar un poco más. Pero repito, lo importante es de que no va a tener humedad. Vamos a dejar un poquito que temple para pelarlo y luego prensarlo. Y mi ají amarillo también ya está listo, ¿eh? Ha hervido una primera vez. Lo hemos quitado el agua. Y este es el agua de la segunda cocción. Apagamos y escurrimos. Bueno, nuestro ají amarillo lo vamos a llevar a licuar. ¿De acuerdo? En un principio no le ponemos nada. Pero si vemos que no licúa, pues le añadimos un poquito de líquido de su cocción. ¿De acuerdo? Y repito, no tengan miedo en hacer buena cantidad. Aquí hay una pizca de su líquido de cocción. Lo añadimos y ya vamos a licuar. Rock and roll a tope. Ahí está. Licuamos primero a potencia baja para que vaya licuándose. Si van a poner una cuchara, tener mucho cuidado. Lo recomendable es apagas y aplastas. Es lo recomendable. Ahí está. Colamos. Aquí tenemos un recipiente y lo pasamos por un colador más que fino. Bueno, de esa forma en el colador se va a quedar la cáscara, alguna semilla que puede haberse colado. Ya tenemos nuestra pasta y vamos a preparar nuestros rellenos. ¿De acuerdo? Ojo al dato. Picamos cebolla a cubos muy, muy fino. Ahí está. Aquí tenemos pimentón rojo. A ver, esto lo vamos a dejar aquí a un lado para evitar ensuciar demasiados recipientes. Pimentón igual. Cubos finos de finos. Ahí tenemos. Ají amarillo. Quitamos venas y semillas. Del ají amarillo cortamos algunos en tiras finas. Nos puede servir para la decoración. Y el resto en cubos finos. Finos de finos. Ahí está. Aquí tenemos el corazón de un apio. Picamos. Para nuestra causa de pollo. Picado muy finito, pero repito, muy poco. Lleva muy poco. Casi no se tiene que notar. Ahí está. Reservamos. Bueno, aquí tenemos nuestras papas al vapor. Lo vamos a pelar. Nos ayudamos de una cuchara. No están frías del todo. Están ligeramente templadas. Es importante que estén templadas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasarlo por un prensapapas. Y van a... De esa forma, si están así ligeramente templadas, se va a prensar muy rápido. Oye, quien no tiene prensapapas lo puede pasar por un colador, lo puede rayar. Hay un montón de posibilidades. ¿De acuerdo? Vamos a necesitar 900 gramos de nuestro papa prensada. ¿De acuerdo? Acabamos de pelar nuestras papas y volvemos. Bueno, aquí tenemos báscula en cero. Vamos a prensar nuestras papas, ¿de acuerdo? Yo normalmente no soy muy amigo de estos prensapapas, pero me han dicho que esto es buenazo. Vamos a comprobarlo. Necesito 900 gramos de papa prensada. Me han dicho que esto es industrial. Y sí, sí creo, ¿ah? Tiene buena pinta, mi gente. Al ser industrial, le puedo meter buena presión. Las otras domésticas se terminan doblando. Ahí tenemos... Repito, nos quedamos con 900. Ahí está. Matemática, precisión. Oye, el prensapapa de este tipo, acero, me ha convencido. Bien, entonces vamos a aliñarlo, ¿de acuerdo? Papa, 900 gramos. Pasta de ají amarillo. Ojo al dato. 150. Se me ha colado dos. Sal. 10 gramitos. Sumo de limón. 20. Ahí está. Y toquecito de pimienta recién molida. Pimienta blanca. Ahí tenemos pimientita blanca. Mi gente, nos lavamos la mano y vamos a trabajarlo. Primero nos ayudamos de esta espátula. No ponemos presión. Como pueden ver, importante. Domina el color amarillo. Ahí está. Una vez lo hemos mezclado un poco, trabajamos con la mano sin miedo. Mano bien limpia. Quien desea, se puede poner guantes. Un momento, me estaba lanzando. Le falta nuestro aceite de oliva. Lo notaba raro al trabajar. Y aceite de oliva, ¿de acuerdo? Quien no tiene aceite de oliva, pues le pones un aceite vegetal. Entre 25 y 30 gramos. 30 gramos que sería una onza. Ahora sí. Ahora sí, se siente una masa más relajada. Repito, estamos trabajando con las papas más comerciales. ¿Qué tipo de papa? En cada país varían los nombres. Aquí en Perú me vale perfectamente. Única, Mariba, Canchán, Yungay. Son las papas más comerciales. Que dicho de paso, lo vamos a encontrar todo el año. Y también son las más económicas. Al final de este vídeo le vamos a poner un enlace para que vean nuestra causa que hicimos hace un año. Usando papas nativas. Es otra textura. Cuando trabaja con papas nativas, papas arenosas, la masa me sale más, mucho más fina, digamos. Ahí está. Importante como tiene limón, esta masa hay que prepararlo solo para el servicio. Preparamos para 3, 4 horas. Si lo guardamos para mañana, va a amargar. ¿De acuerdo? Vamos a probar. Bueno, vamos a hacer nuestro acevichado. ¿De acuerdo? Para nuestra causa acevichada le ponemos ajos. Ahí está. Ajos 4 gramos. Quión. Quión pelado. Vamos a hacer solo para una ración de ceviche. Ahí. 5 gramos de quión. Báscula en cero. Apio. 10 gramos de apio. Nos hemos pasado. Siempre, siempre. Tallo. Ahí está. 10 gramos. Cebolla. Trocito chiquito. 6 gramos. Podemos llegar incluso hasta 8. Bueno, ahí está. 6. 7. Báscula en cero. Ají. Ají limo. 2 gramos. Un poquito más. Ahí está. 3 gramos. Aquí tengo culantro floreado. Le quitamos las hojas y me quedo solo con el tallo. El tallo es el que le va a dar sabor. Un poquito más tallo. Si no encuentran culantro floreado, pues ponen el tallo del culantro normal. ¿De acuerdo? Hemos echado más o menos un gramo. No cuenta. No lo mide. Aquí tenemos limón. El limón lo partimos no al medio, sino un cuarto y tres cuartos. Nunca lo nunca haces. Hay que partir la semilla. Y ahí está. Limón entre 60 y en este caso 63 gramos. Mi gente, vamos a darle rock and roll. ¿De acuerdo? Vamos a llevarlo a licuar. Importante, esta leche de tigre pueden preparar buena cantidad. Me dura para el servicio 3-4 horas sin problema. Rock and roll. Le damos rock and roll. Aquí está toda la esencia del ceviche. ¿Por qué? Porque lo vamos a colar. Reservamos. Ojo al dato. Bueno, ya tenemos nuestra leche de tigre. En este caso el pollo lo vamos a trocear. A trocear. ¿De acuerdo? Tiras finas. El pollo lo vamos a presentar como un rollo. Un roll. Ahí está. Entonces, preparamos nuestro relleno de pollo. Báculencero. Y está. A ver, entonces. Pesamos nuestro pollo. 150 gramos de pollo. Báculencero. Apio. Apio picado muy fino. Ahí tenemos. Entre 7 y 10 gramos de apio. Toquecito de ají amarillo. 10 de ají amarillo. Cebolla que tenemos fino también. 10 gramos. Ahí está. Poquito. El zumo de un limón. Estamos hablando más o menos 15. Ahí está. Mayonesa. 40. Me he pasado 6 pueblos. Retiramos aquí. Ahí. Mayonesa lo dejamos en 55. Que salgue jugosa. Mezclamos. Y este va a ser nuestro relleno. ¿De acuerdo? Obviamente también le vamos a acompañar de un poquito de palta. Palta también conocido como aguacate. Incluso si deseamos podemos ponerle una camita, unas rodajitas finas de tomate. ¿De acuerdo? Ahí está. Repito. Ahí tenemos nuestro pollo. Vamos a continuar con nuestro acevichado. Aquí tenemos nuestro pescado. Lo vamos a cortar a contranervio. Es un pescado duro. Ahí está. Báculencero. Pesamos nuestro pescado. 100 gramitos. ¿De acuerdo? Añadimos un TSP de sal. 5 gramos. Pimienta blanca recién molido. Quien desea puede añadirle un gramo de sazonador. Alias Ajinomoto. Nosotros no lo vamos a poner. Aquí tenemos nuestro culantrito. Culantro recién picado. Repito. De preferencia culantro floreado. Añadimos ají limo. Ají limo. Hay quien le llama ají chunchito. Ahí para adentro. Y mezclamos. Repito. Es solo 100 gramos de pescado porque es para una causa. No estamos haciendo un ceviche. Estamos haciendo una causa acevichada. Importante. Dejamos que la sal haga su trabajo. Aquí tenemos nuestra leche de tigre. Añadimos nuestra leche de tigre. Obviamente colándolo. ¿De acuerdo? Apretamos para sacarle el jugo. Aquí está. Vamos a ponerle un cubito de hielo para que baje el exceso de acidez. ¿De acuerdo? Le ponemos un cubito de hielo para que lo mantenga frío. Y obviamente el hielo se va a derretir y me va a bajar un poquito el exceso de acidez que tiene mi acevichado. Vamos a probar. ¿Qué tal? Brutal. Buenazo. Es un poquito ácido, repito, pero aquí el hielo me va a hacer el trabajo al toque. Continuamos. Bueno, vamos a comenzar con el de atún. ¿De acuerdo? Aquí tenemos atún en aceite. Trozos. Le vamos a quitar un poquito la materia grasa. Lo vamos a poner en la tapa y lo vamos a aplastar. Importante el atún de su preferencia. Obviamente en aceite. Miren, son ciento, ciento siete gramos. Siempre, siempre, para quitarle ese excesivo sabor que muchas veces tiene a conserva, me gusta echar directamente sobre el atún zumo de limón. El zumo de un limón. Quince gramos. ¿De acuerdo? Movemos un poquito, solo un poquito. Repito, esto lo hago para quitar el excesivo sabor metálico. Bácula en cero. Ponemos cebolla. Treinta de cebolla. Ají amarillo. Cinco de ají amarillo. Bueno, seis. Se me ha colado un poquito. Y pimentón, diez. El pimentón me va a dar colorido. Bácula en cero. Mayonesa. Cincuenta de mayonesa. Cincuenta de mayonesa. Ahí está. Mezclamos. Y de esa forma ya tenemos nuestros tres rellenos. ¿De acuerdo? El de atún, el de pollo y el acevichado. Son los tres rellenos más clásicos. Obviamente también ha salido el del pulpo al olivo y demás. Pero repito, estos tres son los más clásicos. Sobre todo el de atún y el de pollo. Aquí tenemos. Vamos a retirar esto. Aquí tengo mayonesa. Y a este le vamos a añadir pasta de ají amarillo. Y de a poquito a poquito vamos mezclando. No lo mezclas todo. Va mezclando de poquito a poquito. Y vamos avanzando. Vamos a tener aquí una mayonesa de ají amarillo para decorar nuestras causas. ¿De acuerdo? Repito, importante ir avanzando de poco a poco para que me salga un amarillo homogéneo. Y de esa forma no hace falta que usemos batidor globo ni licuarlo. Ahí está. Un poquito más de nuestra pasta. Ya una vez hemos mezclado todo, ya mezclar el resto es fácil, ¿ve? Aquí tenemos pasta de rocoto. También le añadimos para hacer nuestra mayonesita de rocoto. Igual, incorporamos de poco a poco. Y de esa forma ya podemos decorar con esto. Un poquito de lechuga. Un poquito de las verduras que nos sobraron. Algo simple, ¿ve? Usando productos que tenemos. Ahí está. Ahí tenemos. Y ahora sí, a montar como locos. Quien no desea poner estas mayonesas, oye, puedes acompañarle con ají, salsa golf, etc. Bueno, vamos a comenzar montando nuestra causa de atún. También va a ser la forma de montaje más simple. Coge un aro, la figura geométrica que ustedes deseen, y vamos a montar tres de estos. Apretamos bien. Importante que tenga forma. Y ahí está. El primero. Ahí tenemos el segundo. Y aquí montamos el tercero, ¿de acuerdo? Entre medias podrían haber puesto, si desean, también atún. Repito, en nuestro caso, es el montaje el más simple. Y aquí tenemos nuestro relleno. Importante que vaya el relleno. Ahí coronando. Generoso de relleno. Ahí lo tenemos. El de atún. Aquí tenemos dos hojitas de lechuga, y esto lo ponemos aquí en el medio. Ají amarillo que reservamos en juliana. Pizquita de ají rojo. Aquí ponemos una blondita de tomate. Y de nuestras salsas, una gota, dos gotas. Sí, dos gotas grandes. Al lado, una gotita amarilla más pequeña. Lo mismo aquí. Y ahí tenemos, ¿de acuerdo? Muy, muy simple. Reservamos. Ojo al dato. El segundo, lo vamos a hacer en plan rollo. Entonces, aquí tenemos plástico fril. Lo ponemos aquí, un maquizu. Ponemos nuestras papas aquí. Esto va a ser el de pollo. Y así hay un montón de variedades con las que pueden jugar. ¿De acuerdo? Eso es la magia de la cocina. Que nos da un sinfín de preparaciones, presentaciones. Ahí está. Esto también se puede hacer en un rollo grande. Aquí tenemos palta. Pelamos nuestra palta. Aquí hemos estirado nuestra palta. Tiramos ahí. Y colocamos nuestro pollo, ¿de acuerdo? Pero vamos a reservar un poquito del pollo. Me estaba olvidando un poquito de sal para la palta. Ahora sí. Ponemos nuestro pollo. Repito, tenemos las manos más que limpias. No se escandalicen. Ahí está. Dejamos este poquito de pollo. Para que una vez hagamos el rol, lo decoramos. Y cerramos nuestro rollo. Apretamos por ambos lados. Ahí está. Y ahí tenemos nuestro rollo. Vamos a colocarlo en el plato. Aquí tenemos nuestro plato. Importante que al cortar, el cuchillo esté ligeramente mojado. Para que pueda resbalar. Ahí tenemos. Uno, dos. Y el tercero un poquito más alto. Y aquí en un biberón ponemos nuestra mayonesa de rocoto, ¿de acuerdo? Hacemos círculos. Importante que se identifiquen. Ahí está. Y aquí tenemos nuestra segunda causa de pollo. Reservamos. Bueno, y venimos con nuestra causa cevichada. Lo vamos a montar de la forma más clásica. Ponemos una base de papa. Aquí tenemos un molde circular. Tiene su tapa. Aplastamos. Aquí tenemos nuestra palta. Quitamos la semilla. Pelamos. Y lo cortamos en láminas finas. Ponemos aquí una capa importante que marque bien los bordes. Al medio. Pizca de sal. Apretamos un poquito. Después de apretar giras un poco y lo sacas. Ponemos una capa fina de papa. ¿Por qué? Porque nos falta también poner una capa del ceviche. Ahí está. Apretamos. Aquí ponemos una capita de ceviche sin nada de jugo. Ojo, a este ceviche nos falta ponerle su cebollita. Ahí está. Cubrimos. Apretamos. Retiramos el excedente. Retiramos el aro. Ponemos nuestra cebollita a este ceviche. Aquí le acompañamos una hojita de lechuga. Y ahora sí. Vamos a ayudarnos de este moldecito. Ahí está. Y obviamente a tope de su juguito. Ahí está mi gente. Mi causa acevichada. Y ahí tiene mi gente nuestras tres causas. Tres formas de presentar. Tres sabores distintos. Pero la misma esencia. La misma base. Bueno mi gente buena. Lo dicho. Aquí les hemos traído tres causas. Causa de pollo. Causa cevichada. Y causa de atún. Recetas estandarizadas. Con sus pesos y medidas. Ya saben. Lo que siempre hacemos en Master Cook. Bueno. Vamos a agradecer a las personas que comentaron nuestro anterior vídeo. Hemos hecho un rocoto de cevichería. Extra de picante. Nivel dragón. Muchas gracias. Luisa del Rosario Mari. Jan K. Jonathan Martínez. María Martín. Margot Lobón. Diana Hernández de Ortiz. María Isabel Padilla. Nélida Heredia. Maritza Mosquera. César Fernández. Carmen Vázquez Álvarez. Úrsula Medrano. Antonio Vargas. Enrique Tusa. Enrique. Gracias. Gracias. Por ese apoyo económico que nos estás dando. Y por último. Muchas gracias. Angélica Restrepo. Les recordamos que suscribirse al canal de Master Cook. Es completamente gratis. Por favor. Mirar el vídeo. Darle like. Dedito para arriba. Por favor. Por favor. Mirar la publicidad que sale entre medio de los vídeos. De esa forma me ayudarán bastante. Ayúdanos a compartir. Comenten. Cualquier duda. Estamos contestando en los comentarios. ¿De acuerdo? Mi gente buena. Estuvo con ustedes su amigo. Víctor Heredia. Nos vemos en la próxima receta. Gracias. Gracias. Gracias.